Bien, damas y caballeros, seguimos con la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión y los invitamos a vivir la experiencia Prolimpio allí en Lecuader y Wilson Ferreira Aldunate. Presenta Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Bien, continuamos con las noticias. El ingeniero agrónomo Luis María Dos Santos en la mañana de hoy platicó con Info 3 respecto a la junta de firmas que están haciendo el sector de Cabildo Abierto por una deuda justa, no más usura, al cual él detalló que van por buen camino toda la parte del sector La Fuente. Bien espectacular, la verdad que bien espectacular. Al principio costó mucho, a veces pasábamos media hora, 40 minutos explicándole a una persona en los barrios. Estamos recorriendo todos los barrios. Te hablo de la agrupación nuestra de acá, de la Fuente, decimos nosotros. Y anda al principio difícil, la gente no entendía. Había que repetirle mucho, esto acá no, la iniciativa de la reforma constitucional, no, iniciativa del presidente de la República, presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, escriban a Beatriz Sargemon, y bueno, de acá atrás firman, están los datos, nombres, precios, y firman. Pero espectacular, muy bien. Ahora anda espectacular. Ahora estaba allí, y yo digo, che, vienen, la gente se viene como abejas a la miel. Increíble, increíble. Va muy bien. Falta pocos días, ¿se llegan esos números? ¿Sabés qué? Yo pienso que tuvimos diciembre, enero, febrero, marzo, unos calores de 40 grados, nadie sale a trabajar. Entonces, empezó abril, es cuando empezamos nosotros a trabajar. Y bueno, tenemos hasta el 27. Ya van, hace unas dos semanas más o menos, iban 200.000 firmas. Ahora no, pero acá, por ejemplo, ahí mirá, por atrás, hay 4.000 firmas para mandar. Ya mandamos 3.000 la semana, hace una semana y poco, y hay 4.000 firmas para mandar mañana, a más tardar. Y bueno, y tenemos, y seguimos. Pero ya te digo, la publicidad, el boca a boca, hay mucha gente que está sufriendo mucho, que no está sufriendo, que no tiene que pagar créditos abusivos, y yo diría, bueno, otras palabras feas, que le están robando a la gente, están asaltando a la gente. En el 2007, gobierno del Frente Amplio, el señor presidente y el ministro de Economía, transformaron. La constitución permite hasta el 30% de cobro de intereses para los préstamos a la gente, o en cualquier banco, o cualquier caso de cambio, o cualquier prestamista, porque hay horrores de prestamistas. Estamos llenos de colombianos, por ejemplo. Entonces, el tema es que están cobrando 150%. Hay gente que está perdiendo las casas, los autos, le embargan, pasan al clearing, le embargan y después le ejecutan. Y después lo sacan de la casa. Y entonces, ¿estamos logrando qué? Estamos sacando un campeonato mundial. Seguimos con el tema, porque el ingeniero agrónomo Luis María Dos Santos continuó, a su vez, Luis María agregó, que según un estudio hecho por Cabildo Abierto, siendo Uruguay el país con la tasa de suicidio más alta de Latinoamérica, las principales causas es por las deudas que el uruguayo genera mediante préstamos que después no puede pagar. Somos el número uno, el Uruguay es el país número uno en el mundo en suicidios. Pero no son, que yo pensaba, y todos pensamos, que son los guachos, la gente de 12, 15, 16 años que está en la droga. No, se estudió eso, Cabildo Abierto estudió eso y llevó al Senado, y fue reconocido en el Senado que dentro de la gente que se suicida en el Uruguay, que somos número uno en el mundo, son gente que están en el clearing y que están siendo ejecutados. Bueno, en fin. ¿Qué le dice a los indecisos? Bueno, es una cuestión que creo que yo no estoy en ningún clearing, no estoy en nada, y estoy luchando por una causa justa, ¿entendés? Pienso que es una causa justa. Y ahora, usted... Luchar por la gente que está con problemas. Te hago un cuetito, cortito. A una cajera de un lugar, que le dije, ¿te animas a firmar? Y dice, ¿cómo no? Dame. Entonces, firmó y me dijo, me dijo eso, saqué 50 mil pesos y debo un millón y medio. Mi casa ya me la sacaron la propiedad. Ahora están en trámite de, ¿cómo es que se llama? El embargo. No, de salir para afuera, de desalojo. Desalojo. Ah, es una locura. Entonces, si no, vamos a luchar por esa gente. ¿Qué actividades tienen previstas para los próximos días? ¿Y están visitando el interior? Estamos haciendo puerta a puerta cada barrio. Ya hicimos todos los barrios. Pero estamos repitiendo porque a veces golpeás y ahora la orden... Perdón. Sí, es... Entre nosotros, el grupo resolvió que somos 12 personas que estamos en esto, de esta agrupación, de la agrupación La Fuente. Que estamos golpeando y más la mesita, ¿no? Más la mesita que está acá o está allí, del otro lado. Que de tarde a las 5 de la tarde, la hora de Panadería y la hora de Gremeda. Es un infierno, como viene gente a firmar. Pero el interior del departamento tenemos un acuerdo con el doctor Robinson, que es un oncólogo de gran persona, gran amigo. Entonces, a él le gusta la campaña, bueno, muy bien. Él se ocupa de la campaña y nosotros en la ciudad. Seguimos con la información. El presidente de Armas, Juan Carlos Vicudo, convoca e invita a los retirados militares, policiales y público en general a participar del acto que se realizará el día domingo 14 de los Corrientes en Plaza Artigas, al conmemorarse el Día de los Caídos. Bien, estamos convocando a todos los retirados y pensionistas y público en general a hacerse presente en un acto que estamos realizando en Plaza Artigas el día 14 de abril, frente a las placas recordatorias. Ahí vamos a hacer un acto como todos los años. Vamos a rendirle un homenaje a los caídos en aquel episodio de 1972, donde tristemente el país se vio envuelto en lo que nosotros hoy no queremos volver y por lo tanto tenemos que tenerlo presente y recordar todos esos hechos para que no se vuelvan a repetir y principalmente rendir un sencillo pero muy sentido homenaje a aquellas que cayeron en manos de un grupo subversivo en aquella época. Y eso es el triste episodio, luego la pronta respuesta del Estado para minimizar todos los actos que venían concurriendo por el entonces movimiento de liberación nacional Tupamaros. ¿Aún está vigente reconocer esa situación de esos caídos, el cumplimiento del deber? Es simplemente tenerle presente y rendirle un homenaje a esas almas que sin querer estuvieron envueltos en un episodio tristemente para la Nación. Reiteramos día y horario. El día domingo 14, concentración a 9.30, acto 9.45, 10 horas. En este momento vamos a hacer una entrega, ofrenda floral al pie de las placas, una partoratoria, toque de silencio y agradecemos a todos los que puedan concurrir ese día. Hablando de la asociación, ¿cómo vienen trabajando, Vicuido? Estamos culminando una de las tantas obras que es necesario en parte de mantenimiento. En el salón de fiestas se han colocado los pisos. Ahora estamos con la parte de la azotea, sacando las humedades. Un importante trabajo que estamos realizando para la calidad de agua. Una modificación en la misma. Y estamos con la parte de instalación, una nueva instalación de agua en la que tiene la parte del salón y policlínicas que había quedado pendiente en la otra renovación. Usted, ya que menciona los temas policlínicas, ¿cómo está trabajando ese servicio? Principalmente si ha venido o si vienen nuevos equipos. Bien, nosotros estamos trabajando con todos los equipos que son propios de la asociación. Consideramos que en el momento es lo más necesario. No tenemos previsto hacer algún tipo de renovación. En cuanto a lo que precisamos, simplemente lo tenemos. La última incorporación fue el electrocardiógrafo, que está a disposición de todos los asociados. Y lo demás los derivamos, como es una atención primaria, al lugar que corresponda. Ya sea en el CAP, del CAP al Hospital Militar o simplemente van del CAP a ACE. Somos los usuarios que hay un convenio entre Sanidad Militar y ACE. Seguimos con más noticias a continuación. Habló la abogada de la familia de la víctima de abuso. Se reunió en Becha Unión, Junta Local de Drogas, Encuentro Regional. Zafra Tabacalera en Artigas. Pausa, volvemos enseguida. Unión de Becha Unión, Junta Local de Drogas, Encuentro Regional.